Al conmemorarse la semana de seguridad vial, Domingo Matías dijo que el Intran no ha hecho nada por Santiago, luego de su creación, por lo que solo está compuesto por su consejo central. Realmente le corresponde al Intran normar lo que es todo el movimiento vial en República Dominicana, pero hasta ahora el Intran no ha hecho nada. Yo le llamo a la directora del Intran, la directora de la pasarela, porque anda exibiéndose por el país en cada provincia, en cada ciudad y no hace nada. Al ser cuestionado en torno a que si están dispuestos a apoyar el paro convocado para el próximo 27 del mes en curso, convocado por organizaciones de Santo Domingo, dijo que ya el Cibao hizo lo que tenía que hacer, por lo que en este momento se encuentran en tiempo navideño y en unión familiar. Creo que por ahora ya Santiago y el Cibao hizo lo que le correspondía hacer y entiendo que en este momento ya la gente lo que está pensando es en el tiempo navideño, en el tiempo de unir la familia, entonces en ese sentido nosotros lo que estamos pendientes de eso, de mejorar la calidad de vida de los choferes y de nuestra familia, y en ese sentido lo que estamos pendientes es de eso. El dirigente choferes también se refirió a lo que sigue siendo una estafa, la cual sigue siendo víctima la población dominicana, con lo que es el precio de los combustibles, el cual reitera que la ley 112-00 debe ser no modificada, sino cambiada en su totalidad. Realmente sigue siendo una estafa, sigue siendo una especulación de parte del gobierno, un monopolio que tiene el gobierno central con los combustibles, y dos o tres familias que son las que importan combustibles. No se ha transparentado nunca el asunto de la ley 112-00. Matías dijo que pese a las bajas que ha experimentado en el precio de los combustibles en las últimas semanas, aún la ley no se ha transparentado. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.